¿Qué es la Liga de la Liga? ¿Qué es la Liga de la Liga de la Liga? Para cáncer de la mama es la edad, a mayor edad más cáncer de mama. Y la mujer peruana que el promedio de vida en la década pasada era de 59 años, actualmente su promedio de vida de la mujer peruana es alrededor de 74 años. Entonces, a mayor edad más cáncer de mama. Ahora, ¿usted cómo viene realizando el trabajo a nivel nacional actualmente? Bueno, el trabajo a nivel nacional, digamos, nosotros tratamos de coordinar con todas las filiales, pero siempre damos una cierta libertad para que cada una de las filiales se preocupe más por lo que más preocupa en su localidad. Bueno, en el caso del hombre, es muy difícil que el hombre vaya a un médico. Exactamente, es una experiencia que hemos tenido nosotros porque hasta hace más o menos cuatro años, cuando comencé a hacer la campaña en el 2007, como el hombre no llegaba al mismo consultorio porque no quería sentarse con la mujer, nosotros hicimos que los hombres vinieran solamente los sábados. Y así comenzamos a hacer la detección de los hombres solo los sábados. Pero la sorpresa grande fue para nosotros que el primer sábado que abrimos, en lugar de tener los 50 pacientes, tuvimos 200. Entonces, tuvimos que prolongar durante cuatro sábados seguidos. Y cuando nos dimos cuenta que la gente comenzó a venir, a venir, y no podíamos, comenzamos ya a atender. Y actualmente estamos atendiendo de lunes a sábado, haciendo la detección de cáncer de próstata. ¿Cuál es el síntoma de un cáncer de próstata? Bueno, generalmente, como en todo el cáncer, ustedes no tienen que esperar tener síntomas. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro chequeo de próstata a partir de los 40 años. Y ese chequeo, que es bastante simple, porque es un examen simple y un examen de sangre para el marcador. Y con eso hacemos el diagnóstico. No hay que esperar, igualito. No puedes esperar tener un tumor en la mama, ni tener problemas para orinar, o que ya no puedas orinar, para que tengas el diagnóstico precoces antes de, no después de que tengas los síntomas. Porque cuando ya tienes el síntoma de que no puedes orinar, o que el chorro urinario está estrechito, todo ya porque tienes un cáncer más avanzado. Bueno, entonces, de todos modos, todo esto se alivia apoyando en esta colecta pública. Así es. Si nosotros tenemos mayor apoyo de la población, nosotros vamos a poder llegar a más gente. Y eso, para eso es la colecta. Para llegar a más gente. Si pudiéramos comprar un nuevo mamógrafo, porque solamente con dos mamógrafos, estamos haciendo alrededor de casi mil mamografías por mes. Entonces, si tuviéramos más mamógrafos, haríamos dos mil. Y si hacemos dos mil, vamos a detectar mucho más gente. Porque con lo que teníamos antes, que hacíamos, con uno solo hacíamos alrededor de dos mil al año, ahora estamos haciendo alrededor de diez mil, once mil al año. O sea, si nosotros antes detectábamos solo treinta casos de mama, ahora estamos detectando cerca de doscientos. Imaginen ustedes, si nosotros en lugar de tener dos mamógrafos, tenemos tres, y ahora vamos a detectar doscientos, vamos a detectar trescientos o trescientos cincuenta casos. Y detectar casos más precoces, que es lo más importante. Bueno, entonces la invitación final para que colaboren con la colecta pública. Un granito de arena, yo creo que es lo más importante. Y lo más importante para mí es que la liga colabora con un grano de arena, ustedes colaboren también con un grano de arena con la liga, con una llamada telefónica o con colaborar con un óvulo de cinco soles que no es nada. ¡Gracias!